Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave Tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno Lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano Que me brindó Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo El misticismo de un santo Olvidaré lo que quieras Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa ¿Qué sacas con hablar? ¿Qué ganas con llorar? Si no remedias nada Si ella te engañó Y luego te dejó Fue porque no te amaba Comprendo tu dolor Porque a mí me tocó Porque a mí me tocó Sufrir por un amor Y lloré, lloré, lloré Con él yo marchité Mis anhelos y mi vida No te pasé No te pases lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te expresé a quien me quería Es por eso Te aconsejo Que dejes de llorar Y que busques otro amor Que comprenda tu dolor Que cure tus heridas No te pases lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te expresé a quien me quería Es por eso Te aconsejo Que dejes de llorar Y que busques otro amor Que comprenda tu dolor Que cure tus heridas No te pases lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te expresé a quien me quería 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 Es mejor decir adiós, a tener que soportar, el dolor de ver morir, nuestra gran felicidad. Es mejor decir adiós, hoy que tanto nos queremos, a esperar que fracasemos y nos odiemos, es mejor decir adiós. El destino nos unió, a pesar de ser ajenos, ofendimos por amor, a dos corazones buenos. Es mejor decir adiós, a este amor que aunque es bonito, su final ya estaba escrito, al conocernos es mejor decir adiós. Adiós. El destino nos unió, a pesar de ser ajenos, ofendimos por amor, a dos corazones buenos, es mejor decir adiós, a este amor que aunque es bonito, su final ya estaba escrito, al conocernos es mejor decir adiós. 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 Tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar No lo puedo aguantar El tiempo pasará Y yo tan solo Te quiero sin cesar Sé feliz con otro amor No lo puedo aguantar No lo puedo aguantar Tren, 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 tren Desde que se ha marchado Tan solo he llorado Buenas noches tan tiernas No se me han olvidado Era dueña de mi vida Y yo siempre a su lado Tren, 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 tren Ella fue la amante de mis sueños dorados De mis días los tiernos Y todo le había dado Como el aire en el aire Éramos los soñados Tren, 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 tren Con el llanto en los ojos Nos dijimos adiós Pero ya no sabía Que era el último adiós En el tren partió En el tren murió Nunca más regresó Ella fue mi amor Música 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 Tren, 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 tren Tren, tren, tren Ella fue la amante de mis sueños dorados De mis días los tiernos y todo le había dado Como el aire en el aire, éramos los soñados Con el llanto en los ojos nos dijimos adiós Pero ya no sabía que era el último adiós En el tren partió, en el tren murió Nunca más regresó, ella fue mi amor Tren, 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 tren Tren, 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 tren En esta tarde cruz Que invita a soñar Pensando yo en tu amor Me puse a cantar Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón No te puedes querer Por eso quiero yo Brindarte un adiós Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón Mato mi corazón No te puedes querer Por eso quiero yo Brindarte un adiós Tu amarga indecisión Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón Mato mi corazón Mato mi corazón Con la manía Con la manía de tus besos La influencia de tus labios Me olvidé de las traiciones Que me dieran otras bocas Al sentirme yo en tus brazos Me creí en otro mundo Donde vi tus lindos ojos Y tu forma de querer Y tu forma de querer Y todo para qué Si tú al final de cuentas Habrías de darle a mi alma La peor de las derrotas Mil veces te advertí Mi miedo al sufrimiento Y tu cobarde mente Me heriste hasta morir Juguete fui de ti Juguete de tus besos De tus falsos amores Yo fui tu diversión Malditos sean los besos Malditos sean los besos De tu boca Malditos sean tu modo De querer Maldita la influencia Que tú tienes Que destrozó mi vida Y acabó con mi ser Malditos sean los besos De tus besos De tus falsos amores Yo fui tu diversión Malditos sean los besos De tu boca Malditos sean tu modo De querer Maldita la influencia Que tú tienes Que destrozó mi vida Y acabó con mi ser Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta Me hace falta Tu calor Es tan grande Mi dolor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Solo en ti Solo en ti Solo en ti Me acompaña mi dolor Me acompaña mi dolor Me acompaña mi dolor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Solo en ti Solo en ti Solo en ti Amor mío Nada más En ti Pero en ti Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Al contemplar Al contemplar lo que quedó Al contemplar lo que quedó Pero mucho Pero mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y era cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Y era cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Te amo 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 El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena es que sufrí Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla ¿Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida ¿Cuántas veces una lágrima le vi? 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 Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí, nunca más regresará, porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida. El cariño que perdí, nunca más regresará. El cariño que perdí, nunca más regresará. Hoy te vas con tu amor, sin pensar en los dos. Dios, y será un error, porque en ti no hay amor ni dolor. Te adoré como a Dios sin saber, eras cruel y hoy me dejas por él. Tengo fe en poderte olvidar, y jamás pensaré en el ayer. Pero al fin sufrirás, y no habrá compasión, ni por mí, ni por él, ni por nadie. Te adoré como a Dios sin saber, eras cruel y hoy me dejas por él. Tengo fe en poderte olvidar, y jamás pensaré en el ayer. Con tu adiós se destroza mi vida, con tu adiós se murió la ilusión. Ya te vas como el sol con la tarde, me dejas el mundo sin ti. Vagaré, sufriré, lloraré mi dolor, recordando que fui tan feliz con tu amor. Si en mi llanto podré, tu figura me mirar, yo por siempre tendré que llorar. Con tu adiós hallarás alegrías. Que conmigo no hallaste jamás, le darás ilusión a otros labios. Al cantar, al reír, al besar, al cantar, al reír, al besar. Pero yo, en el mundo perdido sin ti, vagaré, sufriré, lloraré de dolor. Si en mi llanto podré, tu figura me mirar, yo por siempre tendré que llorar. Pensaste y creíste que tú al abandonarme, de nuevo iré a buscarme. Que te iba yo a preguntarte, que te iba yo a rogar. Pero te has dado cuenta, que ya no soy el mismo, que amores de tu clase, donde quiera los hay. Ofreces tus caricias, tus besos traicioneros, alguien que satisfaga tu orgullo y vanilar. No tienes sentimientos, porque eres peor que dudas, y con treinta monedas, te puedes conformar. Interesada, ándale. Pero aunque tú lo niegues, y quieras demostrarlo, que no te importa nada, que tienes otro amor. No más nunca te olvides, que fui tu primer dueño, quien te inquietó en tus sueños, quien te inquietó en tus sueños. Y hasta te estoy llorar. No más nunca te olvides, que no te olvides, que no te olvides, que no te olvides. Ofreces tus caricias, tus besos traicioneros, alguien que satisfaga tu orgullo y vanilar. No tienes sentimientos, porque eres peor que dudas, y con treinta monedas, te puedes conformar. No te olvides, que no te olvides, que no te olvides, que no te olvides. Lágrimas son las que están llorando el cielo Lágrimas son las que estoy llorando yo Lágrimas son las que dicen que me duele, me mata Tu ausencia me apena tu adiós Si oyes llorar una vez en tu camino Si ves morir de ser un manantial Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando, me muero de amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Debí partir y se murió el sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Debí partir y se murió el sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que están llorando el cielo Lágrimas son las que están llorando mi alma Pensando que tienes tal vez otro amor Otro amor Otro amor La, 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 la Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto quiero ser 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 El primer tonto quiero ser